¡Suscríbete al canal! ¡Mar! ¡En camino! ¡Des... ¡En camino! ¡Despejado! ¡Ya voy! Aliado atacado. Fundir. Aquí. En tránsito. Aquí. Entendido. Necesito. ¡Enemigo visto! Plástico bajo. Plástico bajo. ¡Márcalo! ¡Ya voy! Fundir. Aquí. En camino. Base atacada. Fundir. ¡Despejado! ¡En camino! ¡Necesitas algo! ¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡No disparas! ¡Rod ya! ¡En camino! ¡No! ¡Márcalo! Chau.